Y el fin de semana largo se vive a pleno en la ciudad de Santa Fe y es una de las fechas más esperadas por los artesanos de la Feria del Sol y de la Luna porque va a haber muchísimo movimiento durante todos estos días. Por ejemplo, la gente que está en Saúl, si se puede dar una voltita por Santa Fe también. Luis Ansler, ¿algo anticipaste? ¿Cómo está ahora la Plaza Puyredón? La verdad que está llena. Muy buenas noches, chicas. Un saludo para todos. Estamos justamente aquí en la Plaza Puyredón, en la zona de Boulevard y Sarmiento, donde ya muchos se han acercado desde temprano a disfrutar toda la amplísima, sumamente nutrida oferta de emprendedores locales que están mostrando sus creaciones. Son unos 60 los artesanos que han montado sus puestos. También han colocado un gran gasebo, una gran carpa por las dudas, pero también les da un tinte especial toda esta infraestructura para que todos puedan disfrutar de lo que hacen los artesanos locales y también de la región. Hay de todo, pero sobre lo que se puede observar y también cómo va a estar funcionando la Feria del Sol y la Luna, se lo vamos a consultar a Marta Duarte, una de las integrantes de la comisión directiva. Marta, muy buenas noches. Qué sonrisa que me estás regalando. Muy contenta, me imagino, por toda la feria de hoy. ¿Cómo estás? La verdad que sí, porque es el primer día y hemos tenido un público que nos acompaña. Bueno, en realidad somos muy agradecidos porque el público siempre nos acompaña. En esta oportunidad estamos ofreciendo esta carpa producto de nuestra autogestión porque los artesanos pagamos el alquiler de la carpa, así como tantas otras cosas para beneficio de los mismos artesanos. ¿Qué horario van a estar funcionando, Marta? ¿Qué va a poder apreciar la gente aquí en la feria? Bueno, el horario va a ser de 10 de la mañana a 22 horas. Lo que podés apreciar es bastante variado porque tenés rubro madera, rubro metal, cerámica, tejido. Tengo ganas de comprarme algo de indumentaria, por ejemplo, ropa. ¿Consigo? Sí, algo conseguís. Y por supuesto, precios para todos los bolsillos, ¿no? Desde lo más bajo hasta lo un poquito más caro. Siempre tratamos de que haya para todos los bolsillos. Hay gente que viene con una expectativa de algo más económico y otras veces hay gente que puede un poco más y se estiran a piezas más caras. ¿Podemos disfrutar también de algo de música? Estoy paseando, me compré algo, me siento ahí en la fuente. Algo de tango, por ejemplo, o algún espectáculo. Esos espectáculos los ofrece la municipalidad. Están muy lindos. Nosotros acá dentro de la carpa tenemos música funcional que la ponemos nosotros. Pero esos espectáculos que están afuera los ofrece la municipalidad para que el público pueda disfrutarlo. Bueno, reiteranos los horarios en que se puede acercar la gente aquí a la feria. Reiterar el tiempo. Estamos a partir de hoy, que es 28, hasta el 2 de abril. Son seis días consecutivos y el horario de 10 a 22 horas de corrido. Excelente. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a vos. ¿Me dejás recorrer un poquito, charlar con los artesanos? ¿No hay problema? Bueno, sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, si les parece, no sé ustedes, chicas, si están de acuerdo. Sí, queremos ver. Vamos a ver algo de las creaciones, de los artesanos. A ver, a ver. Me encanta arrancar con esto. Estas cositas a mí me encantan. Tengo un montón en casa. Me da tema que no sé si hay alguien. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Perdón, estabas en tu zona de confort y te vengo a molestar. ¿Qué nos ofreces? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, en este puesto hay cerámica con una gran variedad de piezas, como así también de precios. Tenés desde cosas muy accesibles, como los portasaumerios, hasta, bueno, piezas de más categoría. Las cositas acá están muy de moda, ¿no? Lo mismo que casitas, algo para poner suculentas o cacos. Bueno, esas piezas son bebederos de aves. También tenés comederos de aves. Y tenés macetitas para suculentas con la plantita. ¿Todo hecho con tus propias manos? Todo artesanal. Todo, todo el proceso hecho artesanalmente. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, hermoso. Me encantan estas cositas, sobre todo los bebederos para pajaritos. Bueno, también, chicas, hay algo de mates, bombillas, marroquinería, carteras, por supuesto, billutería, joyas, gente que hace algo de indumentaria, de lana. A ver acá. ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? ¿Te puedo molestar un segundito? ¿Puede ser? ¿Qué estás ofreciendo aquí? ¿Algo para la dama, por supuesto? Para damas, sí. Para damas. También algo para caballeros, pero geniales para damas. ¿Qué me recomendás, por ejemplo? Todo. Quiero hacer un buen regalito a mi pareja. ¿Qué le compro? Bueno, tenés piedras semipreciosas, diseño, ¿no? Después tenés cosas más económicas, pero todo funciona bien. ¿Qué metal es? Y hay, básicamente, alpaca. También hay cobre, bronce, combinados. En los diseños hay combinaciones, ¿no? ¿Precios? Bueno, van desde 8.000, 3.000, hay de todo, de todos los precios. También hay algo de cerámica. Todo artesanal, hecho con tus manos. Todo hecho a mano, todo hecho a mano. Impecable tu laburo, muchas gracias. Igualmente y muchas gracias a usted. Bueno, vamos, ¿uno más? Dale, dale, uno más. Opa, acá casi me choco a la gente. Hay tanta gente, hay tanta gente. Eso es lo que te iba a decir, impresiona, impresiona. Sí, 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 sí. Impresionante. Mirá todas las cositas que hay acá, Bambi. Mirá lo que es esto. Mirá, está Pablito Armúa como loco acá, con las cositas del Diego. A ver, vamos a ir acomodándonos un poquito para estar todos cómodos. Estamos trabajando en vivo. ¿Cómo te va? ¿Qué nos ofreces aquí? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Yo hago todo trabajo en caña. Caña Tacuara, Porta Saumerios, mates tallados. Todo para usar. Estos rostros tallados, ¿lo haces vos con tus propias manos? ¿Qué laburo? Sí, está todo tallado a mano en un relieve. ¿Qué tipo de herramientas utilizas? Mini torno y gubias. Es lo único que trabaja. Se labura utilizar las gubias. Para colmo, vas a tener que ir variando por las formas que tiene. Sí, 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 sí. Acá está toda la herramienta para trabajar. ¿Qué precios estamos manejando? 5.000, 6.000 pesos, más o menos. Estamos en el primer día. ¿Cómo viene la venta? Muy bien, muy bien, muy bien. Mucha influencia de público. Para jueves no lo esperábamos casi, pero se puso muy lindo. ¿Expectativas de cara a los próximos días? ¿Por qué? Hay varias jornadas por delante. Y las mejores. Ya está todo preparado, el trabajo está hecho. Nos falta cobrar, no más. Bueno, muchas gracias. Espero que te vaya bien. Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, chicas, hasta ahí la palabra de algunos de los artesanos, mostrando todo lo que hacen con sus propias manos. Nada más y nada menos. Así que aquellos que quieran disfrutar de la mejor artesanía que ofrece nuestra región, la tenemos aquí, cerquita, en nuestra capital provincial. La Feria del Sol y la Luna se pueden acercar desde las 10 de la mañana hasta las 22. Se va a extender hasta el próximo martes. Sí. Así que a comprar con tranquilidad. Amsler tenía unas materias en carpintería. No me puedo acordar bien cuál era el oficio en el que había incursionado cuando era más joven. Y se agranda cuando habla de las herramientas. Ya ahí nos deja todos afuera. Carpintería, carpintería. Hice el curso hace varios años. Hace varios años. Pero se ve que algo queda ahí, ¿viste? Está mi compañero colega. Ahí va. Y yo tengo el tallercito y todo un poco. No, no cierres. Les confieso, mirá, les confieso. Te lo voy a decir. No, 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 ahora me dedico al periodismo, pero tengo todas las herramientas en casa. Bien. Pero estuve variando. Estuve de albañil. Estuve de albañil hace poquito. Hice un piso de ladrillo con una base de escombro. Luego lo rellené con arena y después hice un dibujo con ladrillos que quedó un espectáculo. No te digo que, oh, qué bárbaro que quedó, pero funcional y práctico es. Así que hay que ser versátil, dúctil y darse maña. Bueno, te dejamos con tu ductilidad y volvemos en un ratito. ¿Te parece excelente como siempre? Por supuesto. Por supuesto. Nos reencontramos pronto. Gracias. Ahora voy a hacer la lista, vos sabés que ya te vamos a llamar. Que nos aprecio. Ponete, ponete. Chau, Lut.